En la segunda elección que participamos a nivel nacional, una elección tan polarizada, tan nacionalizada, veremos al final del día cómo nos fue, pero confío en que la inteligencia, el sentido común y la capacidad de Nostro Negrino de diferenciar las boletas del presidente con las de los representantes provinciales. Me da la sensación que puede ser una elección, lo digo a nivel nacional, que deje una huelga en particular en octubre. Creo que va a marcar claramente el humor de acá hasta octubre, así que me parece que si bien es una elección que elige candidaturas dentro de los partidos, la repercusión que va a tener la sociedad esta noche o mañana, el resultado puede modificar octubre. Entonces creo que no es una elección para tomarla livianamente por el hecho de ser una situación interna, sino que me parece que puede marcar fuertemente el resultado de octubre también. ¿Esto puede ser un parámetro, digamos, para la provincia, gobernador, en el resultado del resultado nacional? No, nosotros, es una situación, los neuquinos y nosotros tenemos una situación particular, ¿no? De hecho de ir el MPN en conjunto con una boleta sin candidato a presidente, bueno, hace que sea distinto, ¿no? Hace distinto, así que veremos la intención de votar los de los reivindos, la hemos sentido, la notamos y sabemos que es así. Bueno, ahora falta el otro trámite que es hacer la elección de dos partidos distintos para una candidatura presidencial, así que por eso veremos la antigüedad. Tratemos de no romper la vea. ¡Gracias!